En lo que va del año 2013, el INDECOPI ha sancionado a los primeros 20 establecimientos que no han cumplido con tener un libro de reclamaciones al servicio de los consumidores. Por tal motivo, se seguirán realizando las visitas correspondientes para verificar que se cumpla con esta norma. Así lo dio a conocer el jefe de INDECOPI, Marcos Lipa. En este año, luego ya de haber prácticamente durante dos años hemos difundido la obligación de contar con un libro de reclamaciones y haber supervisado que los establecimientos cuenten con este instrumento. A la fecha se han sancionado 20 establecimientos, los primeros 20 de todo un bloque de supervisiones y durante el transcurso del año, el INDECOPI, de acuerdo a las fechas, en este caso tenemos una fecha próxima que es el Día del Padre, va nuevamente a salir a verificar el cumplimiento de este instrumento. Los establecimientos que no cuenten con un libro de reclamaciones pueden recibir una sanción desde una unidad impositiva tributaria hasta cinco unidades impositivas tributarias. De acuerdo a las inspecciones realizadas, los servicios que más incurren en esta falta son los de alimentación, hospedaje y venta de productos diversos. El INDECOPI está en este año verificando que todos los establecimientos cuenten y aquellos que no cuenten pueden recibir una sanción que va desde una uite hasta cinco unidades impositivas tributarias. En este caso servicios de alimentación, hospedaje y también de venta de productos, en este caso pequeños, diversos. Estos son 20 establecimientos que han recibido una uite por cada establecimiento. Marcos Lipa aseguró que no se puede estimar una cifra exacta de cuántas empresas incumplen con esta obligación. En las visitas realizadas por el INDECOPI se encontró que más del 50% de los mil establecimientos visitados no cuentan con un libro de reclamaciones para el consumidor. El crecimiento económico del mercado local es bastante dinámico. Diariamente empresas y locales comerciales cierran, otros abren en este caso sus instalaciones al público. Entonces decir una cifra exacta es un poco difícil. No obstante el INDECOPI de las mil visitas que realizó en los años 2011 y 2012 prácticamente verificó que más del 50% no contaban con libro de reclamaciones. Sobre esta base el INDECOPI inició diversos procedimientos, remitió diversas cartas preventivas y también emitió diversas llamadas de atención para que los proveedores se pongan de acuerdo al código de protección y defensa del consumidor y en este caso ya estamos entrando en una fase ya de exigir el cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar las sanciones.